¿Cuánto le doy? A ver, calla atenta. Si quieres sexo con una polla, bota por el cebolla. Si quieres un vecino en el bosque, bota por el botasque. Ya entendí, Valeria. Si quieres una noche como el culo, bota por el ruro. ¿Puedo preparar otro? ¿Puedo preparar otro? ¿Puedo preparar otro? ¿Puedo preparar otro? ¿Con él o por él? El bota es secreto. El bota es secreto. El bota es secreto. No, porque el loba tiene que llevar también una canción. Pero mira, yo te encuentro loba. Yo te encuentro loba, mira. Soy un candidato serio. Vota por mí. Mi campaña no es para el cebolla. Si tú no votas por mí, yo te paseo. ¡Pero es culo! ¿Pero es culo? ¿Pero es culo? ¿Pero es culo? ¿Pero es culo? ¿Vos sabés por qué los frentes caminan así? ¿Por qué? Para apartarse la mosca al culo, bota. Ahora entiendo, papá, ya. ¿Por qué tu hermana caminan? ¡Pero es culo! ¿Cómo te parás? ¿Qué es culo? Además de los frentes que teníamos nosotros acá. ¿Pero es mi cuñado? ¿Qué es culo? ¿Pero es culo? ¿Pero es culo? ¿Qué es culo? ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿No te lo amas que tengo un puro hermano? ¿Y una chica? ¿Has hablado tu hermano? Mi hermano. ¿La hermana es Lula? ¿La hermana es Lula? ¿Sí que no tiene testículo? ¿Pero? No, 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 no. Se tiene una diferencia entre hermanos porque nunca tenía un huérfano. Es que este no calla. Huérfano, 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 huérfano. Ya. Oye, ¿sabés que el único Fete que tenía uno solo yo estaba gustando que era el grupo? Algún la que daba. No, y se me gustaba algo así, se dejaba el chasquillo, se echaba un ataque. Y caminaba así, cogote más, cogote tieso, mano muerto. Y un día se me gustaba hablar con otro Fete este, de verdad. Yo se me gustaba hoy las evas para eso y este está. ¡Oye, qué vas a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ahora le gritaba al Fete este, se picó y dice. ¡Es que va! ¡Te va a hacer! Y andabas así, saltó el coco a la leche. Ahí nos va a hacer Fete, ya era muy peligroso para ellos. Ya, yo me quedé con un paseo para los López, cocinaba. ¿Cómo se pone aquí en esta locura? ¡Ay, cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Ey! Acabo de ver si va a cargar el coro que se le está descargando. ¡Echo para la madre! 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 Muy bien. ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Cuál es la pregunta de esto? Lo sé, con el López que llega, algo de música. Mira, y les voy a dar tres segundos para invento en el López. Tres segundos. Tres, ya. Tú empeza ahí. Tres, ya. No, no hay que pensar en algo que tengo una cura. ¡Verdad! ¡Verdad! Es que le llega así, cuando está pensando le llega aquí. Le llega, le llega, le llega. ¿Qué me mete el articio? ¿Qué me mete el articio? ¿Tu mamá? ¿Mi mamá? Lo digo que le pone de pagar el tío. Yo le llevo un ojo de regalo porque le falta uno. ¡Oh! 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 Lo digo que le voy a pedirme. Espero cuando llevo una casa con cuerpo al ojo. Sí, pero igual te vea media porque... ¿Cómo te dice Alberto? ¡Feliz día, mamá! ¿Por qué? ¿Qué haces para Navidad, weón? ¿Qué? ¿Por qué? Dile a tu papá que bebe la óptica GMO. ¿Por qué? El ojo derecho es gratis. ¿Ah, sí? ¿Qué le cuente a todos? Que te quedaste con todos los regadores para ir de lado porque no tuviste bien regalárselo lo que hacían en el colegio y que un día te fueron a buscar a las 12 de la noche después ¿Por qué no tenía ya por el lado, weón? ¿Qué? Dile a tu papá que para Javelin, que mi nora... ¡Ay, yo, weón! ¿Se dice que hayo weón? ¡Ay, yo, weón! 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 ¿Cómo se dice? Se dice Halloween. ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! Dile a tu papá que para Javelin. ¿Qué? Hacer el trance de mirata. ¿Por qué? Va a estar chocando con todos los polvos. ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¡Qué, weón! ¿Por qué? ¿Por qué? No, no estáis aburrido. Es wave irle hasta al viento, weón. ¡Sí, weón! ¡Esegue! La December Deportantes dice... ¿Querés esa? La tuya. ¿Quién es con mamá y es con cigarro? ¡Ay, yo! Laendedlet... ¡Un Num! ¡Uro! ¡Uro! ¡N nervence con cigarro! la llevo para la casa, se la tuvo que presentar a los vecinos. Ah, cuando se compró una batería, la tuvo que devolver, no sabía que hacer con tanto plato, si vive solo el guapo... ¡Opera! Esa sigue... ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, 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 pa, pa, pa! ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa, pa, pa! ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa, pa! ¡Pap, pa! ¡Pap, pa! ¡Pap, pa! ¿Sabís por qué mi polola me pegaba a mí y me trataba mal? ¿Por qué? Porque a los hombres buenos siempre le pasan cosas malas. ¡Pap! ¡Pap! Porque hay muchos hombres malos que mienten y engañan a la mujer y le hacen sufrirlo. Y como yo no soy así, o sea, cuando le llega un ángel a su vida, no lo saben comprender nada. Sí, pero cuando le llega un ángel, no murciela, pero... ¡Pap! 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 ¿Por qué estamos acá? ¿No tienes tatuaje? No saben nada de política, estúpidos. ¿Ah? No saben lo que pasa en el mundo. No saben lo que pasa en el tema. No saben nada, ¿sí? Yo sé. Yo les voy a estar viendo el noticiero. Es una noticia súper importante. ¿De países? Sí. Estaba conversando el presidente Piraña. ¿Con el Evo Morales? ¿Ya? ¿El Piraña? ¿El presidente Oliva o el presidente de Chile? Sí, bueno. El marejón. Sí, sí. Piñera. Sí. No sé cuánto me cuesta ahora. ¿Pero hay un poquito para remojar la garganta? ¿Todo el mal? Porque me hemos hablado mucho, entonces me... Sí, pues vamos a dar algo. ¿Fiestas ahí? Hay para que pasen los polos. Diabo, la cosa es que el presidente Piraña, estaba conversando con el Evo Morales, estaba conversando con el Evo Morales, y el Evo Morales lo mira y le dice, Oye amigo Piñera, ¿sabes qué? Necesito que me firme este acuerdo para mi ministro de Marina. ¿Marina? Y el Piñera lo mira y le dice, Bueno, ¿pero cómo tenés ministro Marina? Si vos no tenís mal. Obvio. Y el otro lo que va mirando le dice, Y vos, ¿cómo tenés ministro de Educación? ¡No! 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 ¿Qué estáis haciendo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Sabés qué? Yo creo que debemos apoyar al presidente, ¿no? ¿En serio? Sí, sí, le habéis pedido a toda la gente, ¡Arriba el presidente! ¡Arriba! ¡Arriba el presidente! ¡Arriba! ¡Arriba el presidente! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!